¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, nuevamente a hablar sobre el partido, si es que el Club América acaba de perder nuevamente y ahora contra Mazatlán en el Kraken, íbamos de visitantes y en un partido pues la verdad es que con un primer tiempo espantoso, un segundo tiempo que si bien pues se notó algo de mejoría no nos alcanzó y pues voy a estar simplemente dando como las impresiones del partido que tengo. Sensaciones al momento, sensaciones en caliente sin ponerme a analizar mucho, sobre todo los partidos del América intento verlos más como un aficionado que como para ver dos, tres aspectos más tácticos o ese tipo de cosas como más de análisis que tampoco pues la verdad es que soy un experto ni mucho menos, pero insisto pues va a ser más siempre desde esa perspectiva. Volvió a repetir la alineación Santiago Solari, volvió a mandar al mismo once si es que no estoy mal y además con la misma formación, tres centrales, los dos carrileros, los tres mediocampistas y luego arriba un Henry Martin junto a un Diego Valdés que Diego partiendo de mucho más arriba pero con libertad para aparecer donde se le diera su gana. Funcionó bastante, bastante bien contra Santos pero en este partido debo decir que funcionó espantoso. Diego Valdés es probablemente el jugador que menos me gustó de todos porque prácticamente ni siquiera lo vimos y no es que cuando no ves a un delantero dices bueno pues no le llegaron balones o no pudo retener bien. Pero cuando no ves a un jugador con tanta libertad va más por cuestiones de él que por cuestiones del partido o por cuestiones tácticas. Si no te llega el balón asóciate, retrásate, qué sé yo jugó muy muy mal Valdés y en general jugaron todos muy mal. El primer tiempo fue una aberración de partido. Fue una aberración de primer tiempo donde no supimos ni a qué jugábamos ni cómo jugábamos y Mazatlán en todo momento hizo lo que quiso. O sea fue impresionante cómo nos bailaron. La realidad es que nos bailaron sin mucho esfuerzo. En el primer gol ya empezamos con equivocaciones de que desconcentración, de que despeje malo. Luego creo que es Náveda. No sé si es Náveda o es Richard o quién fue el mediocampista que espera demasiado el balón en el primer gol. Tiene el recorrido muy lento al balón y lo intenta esperar y le anticipan facilísimo. Creo que fue Náveda, insisto, no estoy seguro, pero fue espantoso esa jugada también. Se nos juntó que hasta el equipo de narración era malísimo. Al menos a mí no me gustó nada. El segundo tiempo literalmente lo vi sin sonido, lo vi en mute porque no me gustó para nada. Era como chale, mejor opónganos de perdido a uno de los estelares que tiene TV Azteca. No lo hicieron y hasta en eso nos fue malo. Hasta en eso me fue mal a mí que al menos desde mi opinión fue que no me gustó. Sobremente a alguno le habría gustado. Hay muchos aspectos. Luego hay una jugada también que tenemos tres centrales y en un saque de banda por arriba la meten al área. Y nos ganan como si nada. Y hay jugada de peligro para ellos en un saque de banda, insisto, teniendo a tres centrales que en teoría van bien por arriba. No hay muchas cosas que rescatar. El primer tiempo no hay nada que rescatar, diría. O sea, intento pensarle, pero creo que no. O sea, incluso Fidalgo por ahí viene el cambio al minuto 30 y lo mandan a la derecha. Mandan a Fidalgo, a Alvarito Fidalgo a la derecha. Que es donde peor, creo yo, se le ha visto en el Club América. Sí tiene mucho desgaste, sí tiene mucha calidad, sí te puede meter a algún centro interesante o algún cambio de orientación. Puede hacer jugadas interesantes obviamente, pero como extremo creo que es donde peor. Al menos como extremo derecho es donde más lo limitas y donde peor lo pasa él mismo. Porque no puede explotar todo ese juego organizativo que sí te lo puede hacer desde el centro del campo. En el mismo segundo tiempo, Bruno Valdez y Jordan se duermen. No saben ni cómo les rematan, estaba en medio de ellos y ninguno se percató. Bruno Valdez brincó dos tortillas, prácticamente no saltó nada. Se vio hasta un poquito mal en ese sentido. Jordan, insisto, distraídísimo. Le anticiparon como si nada y simplemente remata. Hicieron cambio ahí justamente para intentar acomodar la situación entrando Jorge Sánchez. Pero ni así, todo el primer tiempo fue una basura. En el segundo tiempo, pues se mejoró un poquito. Pero es que, perdón si ya lo dije mucho, pero es que realmente el primer tiempo fue horrible. Buscábamos centros y la gran mayoría o prácticamente todos los centros fueron espantosos. Prácticamente no llevaban ningún peligro. Veía por ahí gente que decía que no remataban nadie y por eso son malos centros. No estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, hubo un centro que estuvo muy cerquita de rematar Henry. Y si lo remataba, pues hubiese sido mucho, muy peligroso. Entonces no es tan necesario un remate para que sea peligroso. Pero pues la mayoría de esos ni siquiera. O sea, había algunos centros que directamente se iban para afuera de manera increíble. Mauro Lainez en el partido pasado fue la gran vía de peligro de esos centros. Y en este prácticamente no pudo hacer ninguno ante un Iván Moreno. Que, bueno, no estoy seguro si es él, pero creo que es el canterano de la América. Que era más extremito y jugó más como una especie de carrilero. La verdad es que lo usó bastante, bastante bien. Y luego, entrando el segundo tiempo, ya hubo alguna mejoría. También ingresó Otero justamente para la segunda parte. Y tenemos una bastante clara y Henry Martin lo hace espantoso. Henry Martin define de manera horrible. Hoy también fue de los que menos me gustó. O sea, ya era hasta desesperante en un punto. Porque más adelante iba a tener alguna otra. Porque más adelante también el mismo Jorge Sánchez tuvo una de cabeza. Que también la define espantoso. Es que no hicimos nada bien. No hicimos absolutamente nada bien. El centro de Otero, que también el propio Henry Martin la manda por fuera. Tuvimos alguna que otra clara, evidentemente. Pero más por simplemente suerte, por llamarlo de alguna manera. Más jugadas fortuitas. Y porque ya el propio Mazatlán se echó para atrás. No fue que nosotros le echáramos para atrás. Fueron que ellos, incluso en los mismos cambios, estuvieron sacando gente de arriba. Para acumular más gente en medio campo y atrás. Y pues a partir de ahí, no dejarnos generarles. Sabemos que cuando eso suele pasar. Y cuando el rival también suele meter gente arriba. Pues alguna se va a generar por simple lógica. Pero ni esas pudimos aprovechar. Al último cae un gol. Un centro, creo que es Leonardo Santos. El que manda el centro. Lo remata bastante bien Otero. No había fuera de lugar. No había ningún tipo de polémica. Y al final pues Otero se estrena con el Club América. Que ojalá agarre confianza. Y ojalá agarre buen nivel. Porque la verdad es que el partidito que estaba haciendo era muy intrascendente. Era muy flojo. Pero es verdad que en los últimos minutos ya empezó a ser algún regatito más. Ya empezó a ser algún apoyo mucho más interesante. Y pues también como se, más bien sobre todo, termina siendo ese golecito que daba esperanza. Para esa última jugada que desafortunadamente no entró. No sé muy bien que intentó Roger Martínez en el tiro libre. La verdad luego en el rebote Jorge Meret pues no pudo sacar nada. No pudo pegarle bien. Pero era una falta clarísima. Y me parece totalmente absurdo que no la hayan marcado. Y que se han tardado tantísimo. Luego algunos piden el penal. La verdad es que yo no estoy muy seguro. Si le levanta la pierna y creo que si habría algún argumento. Pero no sé cómo se maneja el tema de la ley de la ventaja. O cómo se le da prioridad a cierta de las dos jugadas. La verdad es que no sé mucho de arbitraje. Entonces por ahí mejor me evito el tema. De los árbitros tampoco me gustaría hablar. Yo siempre lo digo. Hay errores para los dos lados. Y eso sí. Los que sigan pensando a día de hoy que a la América le ayudan los árbitros. Es porque son unos reverendos imbéciles. Eso es todo lo que voy a decir. Sería como un resumencito del partido básicamente. Pero pues las sensaciones son muy malas. Las sensaciones son incluso. Me atrevería a decir que el discurso ya se está agotando. El discurso ya cada vez les entra menos a los jugadores. Que el cuerpo técnico no sabe muy bien por dónde moverle. No sabe muy bien cómo reaccionar. Cómo tapar ciertas carencias que el equipo viene presentando de una manera muy muy constante. Y que sabemos que ahí que con poquito nos hacen goles. Y que el balón parado lo defendemos horrible prácticamente siempre. Que no sé. Hoy Benedetti nos bailó por ejemplo. Cuando decía hace rato de Iván Moreno y decía que Mazatlán nos bailó. Benedetti también dio un muy buen partido haciendo de absolutamente todo. Y es que hasta en eso no sale mal. Un jugador que tenemos prestado en un equipo. Nos hace el mejor partido del torneo probablemente para él. No creo que vaya a sonar el teléfono rojo. Yo creo que todavía no va a ser eso ya. Creo que ya se está acercando. Creo que si esto sigue así definitivamente vamos a estar mucho más cerca de lo que podría ser la destitución de Santiago Solari. Insisto no creo que pase hoy. Por rescatar cositas pues a lo mejor me quedo con el hecho de cómo entró Roger. Creo que Roger no me disgustó tanto. Creo que se le veían esas ganas de intentar cambiar el partido. Jugó más por la banda de la izquierda. No jugó como centro delantero. Ni ahí con más de verdad por el centro. Simplemente lo mandaron a la banda izquierda. Y desde ahí pues pudo generar alguna que otra cosa. Mere la verdad es que el segundo tiempo de Mere. Y en general el partido pues no se me hizo para nada malo. Creo que también podría ser algo de lo rescatable. Y de ahí en más. La verdad es que pues tampoco tanto. Lainez no me gustó. Chava Reyes no me gustó. Jorge Sánchez creo que entró muy bien en cuanto a sumar arriba posicionalmente por llamarlo de alguna manera. Porque ocupaba bien el área. Pero luego al momento de decidir era bastante deficiente. Ochoa atrás en el gol pues no sé si pudo haber hecho más. Creo que el disparo no iba tan fuerte. Bueno pues como que sí, como que no. Jorge Sánchez ya lo dije. Reyes, los centrales, Bruno y Jordan Silva. La verdad es que me pareció peor partido el de Bruno. Pero la verdad es que Jordan Silva también no estuvo nada. Pero absolutamente nada bien. Lainez no me gustó. Insisto pasando al centro del campo. Navedita no me gustó. Creo que el partido anterior y este partido me está dejando algunas dudas. Porque yo confío y, bueno, más bien confiaba. Y sigo confiando mucho en Navedita. Pero la verdad es que estos dos partidos no me han gustado en lo absoluto. Richard Sánchez creo que no hizo tan mal partido. Pero que pues no hizo un buen partido. A fin de cuentas tampoco. Creo que no lo vi tan cómodo. Creo que él es el que le pone el pase a Henry Martin en la jugada. Que se pierde absolutamente solo contra el portero. ¿Quién me falta? Valdés. Fidalgo, insisto, pues Fidalgo poquito. Sí, se le veían las ganas, como siempre, de intentar algo más. Pero desafortunadamente no lo pudo generar. Y pues no puedo decir que me agradó. Y eso que ustedes saben que a mí Álvaro Fidalgo es probablemente mi jugador favorito del actual plantel de la América. Y luego arriba, pues Henry me pareció espantoso. Y Diego Valdés, insisto, también me pareció espantoso. Creo que son los dos que menos me gustaron. Y pues sería eso básicamente. Dos que menos me gustaron. Valdés y Henry. Y los dos que más o que puedo llegar a salvar, pues serían a lo mejor Roger y sobre todo Jorge Mere. Sensaciones muy malas. Sensaciones de que la etapa de Santiago Solari puede estar ya más tambaleante que nunca, la verdad. Siento que en cualquier momento podría sonar ese teléfono rojo. No creo que él vaya a presentar su renuncia. No lo veo haciéndolo. Pero sí que creo que hay que tener bastante, bastante cuidado. Y que este partido contra Pachuca, aguas, eh. Si lo llegamos a perder, sobre todo de fea manera, sobre todo viéndonos como hoy, pudiera ser perfectamente que ya para el partido contra Pumas, o estemos buscando director técnico, o ya esté alguien nuevo recién llegado. Pero igual esto es más especulación, el formato que quiero hacer es básicamente como un mini resumen de las cosas que yo vi, quién me gustó, quién no me gustó, una calificación, por así decirlo. Un bien, mal, muy bien, muy mal a todos los jugadores. Por ahí a lo mejor se me pasó uno. Jonah también no creo que haya entrado mal y puso esa asistencia. Por si me faltaba alguno, si me falta alguno, pues disculpen. Pero me voy hoy sí bastante, bastante triste, bastante cabizbajo con el funcionamiento del equipo. Por mucho que el segundo tiempo no haya estado mal, pero tampoco estuvo a la altura de ese América que estaba jugando mal, pero que de repente algo se enciende y empiezan a bombardear. Hoy ni siquiera eso tuvimos y es algo que con Santiago Solari, salvando aquel partido de vuelta contra Pachuca en la liguilla, creo que no lo hemos visto prácticamente nunca. Sobre todo porque muchas veces no se había necesitado, pero eso es algo muy a tener en cuenta porque es algo muy característico del club. Y creo que lo voy a dejar por acá, tampoco quiero hablar demasiado, creo que es básicamente lo que quiero decir. Ya veremos qué pasa con el puesto de DT, ya veremos qué pasa con el plantel, porque a mí no me parece un mal plantel. Me parece, y lo sigo diciendo, un plantel perfectamente top 5 de la liga mexicana, pero sin ningún tipo de problemas. A lo mejor no andan bien, a lo mejor no anda bien Richard, a lo mejor aquí no está lesionado, a lo mejor Roger tampoco viene bien, Henry no viene bien. Pero por nombres es un plantel y por nivel, o sea por picks, por llamarlo de alguna manera, por ese nivel más alto que se puede entregar, es un gran plantel. Lo que pasa es que están jugando horrible, pero por plantel es muy bueno y lo voy a seguir manteniendo por mucho que se diga lo contrario. Ya veremos qué pasa. Si llega uno nuevo, si van a aguantar todo el torneo Solari, si van a aguantar algunos partiditos y si no se recompone la situación veremos qué hacen. Y si hacen algo, pues estaré para hablar de ello y si no, pues estaré también para hablar acerca de los partidos. Estoy cada vez encontrándome como con un formato que me agrade a mí hacer, así que si algunas cosas no les gustan, probablemente se dejen de hacer y si algunas cosas les gustan, pues se sigan haciendo. Cuídense mucho, bros, haciendo para lo que gusten, ya saben, perdimos otra vez. Ni modo, nos vemos, hasta luego.